Por primera vez te mostramos por dentro el barrio de Yeila, el barrio donde antes había un centro recreativo para festividades y que con el tiempo se transformó en un barrio donde muchos de los ex empleados de ese centro recreativo fueron levantando sus casas ladrillo por ladrillo. Cambien la cámara para otro lado, pero acá no queremos cámara. Cuanto más cercanía hay con la casa donde vivía Yeila y donde estaban los tíos, es donde mayor presencia policial encontramos. Todo lo que era la construcción, clausurado. ¿Nosotros cuántos somos? Somos cuatro argentinos. ¿Y los demás todos los paraguayos? Los paraguayos, que los paraguayos, que esto yo no quiero pronunciar lo que dicen porque la verdad. Es muy difícil para nosotros escucharlos de afuera que nos atacan con todos esos comentarios. Este es un barrio que está como en una especie de estado de sitio. A ver, está completamente amurallado, se ve muy poca gente, hay presencia policial muy fuerte, sobre todo marcada en la zona donde vivía Yeila junto a su padre. Acá tenés también un símbolo de lo que fue antiguamente esto como centro recreativo, que es una pileta. Este es el... Bienvenidos al verano 2009. Estamos hablando de una toma que se fue dando en los últimos ocho o nueve años. A ver, me interesa mucho escuchar que vos me cuentes la otra cara del barrio. Demasiada estupidez se están diciendo. Todos los periodistas. Cambien la cámara para otro lado. Pero... Acá no queremos cámara. Apuntá para otro lado. Señor, entiendo. No sé lo que queremos. ¿Sabes cuánto hace que yo vivo acá? 22 años. Cuénteme la historia. Y nadie me vino a atropellar acá como ustedes. Yo no estoy... ¿Entendió? Apagá esa cámara o vos... Señor... Apagá esa cámara. Apagá esa cámara, pedido. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Suárez. Suárez. Con todo respeto se lo digo. Usted ha hablado demasiado pavada. A ver, usted tiene 22 años. Nadie mejor que usted para contar un poco la historia de este barrio. Es lo más importante. A ver, vamos a escucharlo. Usted hace 20 años... Vengan a sentarse y le voy a contar. Ahí está. Bueno, bueno. Gracias. A mí el dueño de esto, el que dijo que era dueño, me trajo hace 22 años. Acá no había nada. Todas las construcciones que hay arriba, aparte de las primeras losas, todos son hechos por mí. Esto como un centro funcionó y había grandes fiestas que se hacían. Sí, señor. Sí, señor. Y hasta que un día fallece el dueño. ¿Y por qué dijeron que acá adentro le asesinaron al dueño? Yo le quiero llevar a donde están los hijos para que digan de qué se murió. Él se murió de diabetes y no se murió porque le mataron. Me da bronca lo que dice. ¿Qué fue lo más fuerte, lo que más le dolió de todo? De todo, lo que más me dolió fue que le encontraban a la nena ahí. Sí. Que nosotros nunca pensamos que esto iba a pasar acá. Vamos a mostrar bien lo que es el barrio y la diferencia, ¿no? Bueno, esto se ve claramente que está construido hace muchísimo y esto ya era cuando esto funcionaba como lo que funcionaba en un centro. Por supuesto, por supuesto. ¿Esto qué era dentro del predio? Esto acá abajo era todo barra. Todo una barra, acá se vendía la bebida de la gente. Barra, abajo, sí. Esta era la pileta del centro. Esa es la pileta que funcionaba muchos años. Ajá. Y acá para venir, digo, eran socios, eran de la comunidad. No, no, acá se cobraba la entrada. Se cobraba una entrada. Sí. Y venías a pasarlo como cualquier recreo, como así se lo llamaba. Para eso venían grupos de México, de España, de Colombia. Ah, no sabés los grupos de venir. Lo que tenemos ahí arriba es el tanque de agua que, digamos, suministraba agua para todo el predio. Para todo, para todo. Hoy, ¿qué función cumple? Que lo mismo. Cumple, dándole agua a todos. Dándole agua a todos. A todos. A todos. Solo, con un solo problema que tenemos. Que antes éramos 18 familias y hoy somos casi 60. La bomba no aguanta más para eso. ¿Cómo llegamos a las 60 familias, digamos? Entraron. Si usted tuviera que... Ese problema ya se va de mis manos. Se va. Porque acá la fiscalía dijo que acá no tenía que entrar más ni una sola familia, pero empezaron a venderse entre ellos. Yo veo mucha construcción pegada y vos estás acá hace 22 años. ¿Por qué nunca se te ocurrió vender el terreno? Porque ofertas tuviste. Porque no es mío. ¿Cómo voy a vender algo que no es mío? Si yo le saco su teléfono y se lo va a ofrecer, ¿cómo voy a vender si no es mío? Nosotros somos misioneros y yo le digo con los 73 años que tengo, en mi vida, en mi vida caí preso. El barrio hoy está en duelo, cambió la manera de mirarse, hay desconfianza, la presencia policial trajo tranquilidad, no ves la hora que se vayan. Sabe una cosa que la desconfianza está instalada acá, pero yo le digo aparte de esto, como yo le dije a los que están en la puerta, creo que son de la montada, yo le dije a ellos, ojalá se quedaran. Acá se mezclan dos temas, uno es el avance de la causa que investiga la muerte de Sheila y una paradoja y una pregunta que nos podemos hacer. Este barrio existe hace muchos años y se nota que hace meses que vienen trabajando en la construcción. A partir de la muerte de Sheila fueron clausuradas todas las casas que se estaban levantando. No se pudo trabajar más ninguno de los ocupantes, en realidad compradores, porque estos terrenos en el último tiempo estaban siendo vendidos. Hoy tenemos muchísima presencia policial acá, no solo por la causa que investiga la muerte de Sheila, también hay muchas versiones de que hay gente que pensando que tal vez levantaban a todo el barrio, tenían la intención de venir a ocupar estas tierras. Mirta, acá lo que me contaban es que estos predios se venden, ¿te venden los terrenos? No, yo no entré comprando, yo entré como alquilando de entrada y después falleció el señor y ya habíamos quedado en la nada, como... ¿En la nada? En la nada, digamos. Da la sensación que en este barrio va a marcar un antes y un después, más allá del dolor de la pérdida de una chiquita. Ya, ya dejó marcado. ¿No? ¿Qué hay? Uno ve toda la faja de clausurada de todas las casas que se estaban levantando. Sí. La presencia policial me dicen que tiene que ver un poco con el caso Sheila, pero otro poco porque hubo piedrazos y muchas de esas cosas estaban más vinculadas con la idea de... Sí, nosotros más que nada es por eso que hemos pedido que nos reguardaran un poco más tiempo, porque se quedan acá por eso, porque pedimos nosotros un poco más de tiempo de reguardo. Hay intereses de gente que quiere venir a ocupar el lugar. Sí, sí, sí. De hecho se vio que tuvimos tres ataques muy fuertes. Por eso yo quiero aprovechar este medio para pedirle a la gente que están viendo, que me están viendo, que me están escuchando, que no es lo que ellos ven. Yo veo tantas madres que están acá del otro lado. La cuestión de los menores se planteó como un tema acá, que el menor acá no tiene el mismo trato que en otros lugares. En otros casos, como Ángeles Rawson, como Candela, que fueron casos que pegaron muy fuerte en la sociedad, nadie dijo, el barrio de Ángeles tiene un sistema de valores donde los menores tienen relaciones sexuales a los 10 años. O que están en la trata de personas, digamos, ahí la familia del lado materno salió a decir un poco eso, como que acá había... Sí, sí, sí. Porque directamente ella les culpa a los paraguayos. A los paraguayos, que los paraguayos, que esto yo no quiero pronunciar lo que dicen porque la verdad... Y a ver, es el momento, lo estoy mirando a todos y les digo más o menos lo que se dijo en estos días, ¿no? Es la oportunidad, ¿no? Es una acusación recontra fuerte. Pero tampoco estaría mal si la justicia está dudando. Bueno, nosotros estamos a disposición. Si no quieren investigar, pero lo que es adentro acá el previo es totalmente mentira. Es mentira. Y nosotros somos paraguayos que vivimos acá. Somos argentinos. Yo soy argentina, vivo acá, me crié con la gente paraguaya. A mí no me educaron, no. A mí me educaron a respetar a mi familia, a parientes. Si es pariente o no es pariente, a respetar. Es muy difícil para nosotros escucharlo de afuera, que nos atacan con todos esos comentarios. Porque es como decían mal. No es verdad. No es verdad. La barrera que separa un barrio. La policía, la división caballería de la bonaerense, dividiendo lo que alguna vez fue un campo de recreación de lo que hoy es un barrio con mucho miedo frente a la problemática de la vivienda y las amenazas de los que quieren venir a ocupar este lugar.